Papi, te ama Papi, te ama Papi, te ama Por la eternidad Papi, te ama Papi, te ama Papi, te ama Por la eternidad Por la eternidad Papi, te ama Papi, te ama Papi, te ama Papi, te ama Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Papi, te ama Papi, te ama Papi, te ama Papi, te ama y todos los hijos le dan un aplauso al Señor a papá y todos los hijos le dan un aplauso a papá y si le papi te amo vamos a terminar ahora nosotros diciéndole a él papi te amo papi te amo papi te amo papi te amo por la eternidad amén amén he's gonna sleep que el Señor los bendiga gracias gracias por venir a Love's Egg Bride que el Señor los bendiga te amo Dios te amo papá te amo papá te amo papá que el Señor los bendiga amén 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 Gracias por ver el video.